¿Qué es un desastre natural? Buenos días, estimados alumnos. Vamos a estudiar el curso de Historia. El tema de hoy día es desastres naturales. Puedes observar la imagen. Es un terremoto que ocurrió en el país El Salvador. Entonces, ¿qué es un desastre natural? Es un evento catastrófico causado por la naturaleza. Muy bien. ¿Cuáles son sus características de un desastre natural? Como es originado por la naturaleza, afecta a la sociedad, a la humanidad. Ejemplo. Ocurre danificaciones de vivienda y caminos. Destrucción de estructuras y servicios básicos. Pérdidas de vidas. Corte de servicios básicos. Ahí puedes observar que ocurrió un desastre natural, que es un huracán. Tipos de desastres naturales. Los distintos tipos de desastres naturales que existen pueden clasificarse en cuatro grupos. 1. Desastres naturales hidrobiológicos. Se origina en el agua, es decir, en los mares y océanos del mundo. Ocurren como consecuencia de la acción de las aguas y los ejemplos más claros tenemos un tsunami, como puedes observar en la imagen, inundaciones u oleajes tempestuosos. Entonces, recuerda que la palabra hidrológicos viene de agua. Hidro viene a ser agua. ¿Dónde se origina? En el agua. Ejemplo de desastre natural hidrológico tenemos lo más importante, son tsunami, inundaciones u oleajes tempestuosos. Hidro viene a ser agua.